...jugada para ver varias veces, Gómez y Silas, a ver, la tienen Biagio y Schurrer. La pelota queda entre las piernas, da en el taco. Ahí está, agarrándolo, sí señor, Gómez a Silas, y es penal. Después, levanta las manos el número 5 de Lanús, le cometió falta nomás. Gómez a Silas. La tribuna de San Lorenzo va a gritar, Roa que se prepara, Neto que va a elegir, ¡Qué palo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo, Carlos Neto a los 41! ¡San Lorenzo, 1! ¡Lanús, 0! ¡Laterale, Laterale! ¡Laterale! ¡El Chocman! Imposible de detener, salvo que rebote en alguna parte del cuerpo del arquero. Le pegó Neto con la derecha, fue bien Roa hacia ese sector, no la pudo sacar de ninguna manera. Imposible de detener el bombazo de Neto que se mete en el arco, y pone a San Lorenzo arriba, 1 a 0. Con la mano se la llevaba Armando González, el final, el final de los primeros 45 en el... ¡Pati, un p... ¡Gol de San Lorenzo!